Augusto César Sandino, nace en Niquinohomo, Nicaragua, el 18 de mayo de 1895, fallece en Managua, Nicaragua, el 21 de febrero de 1934, guerrillero, revolucionario, llamado el general de hombres libres. Sus acciones y enseñanzas son la base ideológica para la fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Augusto César Sandino se encuentra en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela.